Ahí está Ira ¿Dónde está? Mira Ahí está Ira Ahí está el primero El don del suertudo Ahí está Ahí cayó el primero Ahí el amigo jaguar trae uno Vamos a ver que es Ahí está amigos Ya sacó un jacksmoke Ahí está Es pesca señores Es captura La adrenalina que se siente Ahí estamos Ahí está el amigo jaguar Saludos para todos los pescadores Veníganse a seguir A la página de Pescarlo con Vega Mira aquí estamos en Victoria Felicidades Ahí está No que no andaban Ahí está amigos Ahí está Ya se prendió uno amigos, vamos a ver si sale otro Hay que seguir, ahí estamos, aquí andamos con el amigo jaguar Que nos acompañó, hola Vamos a seguir amigos, con el flotador Ahí está, unos chulados de mojarra Ayer vine y saqué varias, casi completé el límite Y ahora cayó otro, mira Otro chingonzote Ahí está Otro chingonzote de mojarra Se fue, pero ni modo, ahorita vamos a ver si sale otro Ya se activaron otra vez Igual que ayer Ayer estuve tirando Y ahora estoy tirando con flotador Y están cayendo bonitos amigos Vamos a ver si Si vuelve a jalar Porque ahí anda Ahí anda el flotador amigos Sí, vamos a ver si sale otro Esta otra mujer amigos Esta es diferente Ahí esta Ahí van cayendo dos Ahí esta Esta es un stripe perch De bonito color Este dio hasta un brinco allá Nomás que no pude Render la cámara Ahí esta amigos Estaba grandota la mojarra pero se peló Se fue Estaba chingona pero se fue Se le escapó al amigo Ahí esta Ahí esta amigos Otra mojarrita amigos Ahí esta Ahí van cayendo Ya van Cuatro Ahí estamos amigos Esta haciendo masacre el flotador ahora Estamos tirando con flotadores Y Están dando muy buenos resultados Ya van cayendo tres Ahí esta amigos Su lado de mojarras Vamos a seguir Porque Esta bien activa Ahí esta otro amigos Otra mojarrita Ahí van saliendo Andan bien agresivos Ahorita las mojarritas Ahí están amigos Activaron las mojarras amigos Ahí andan Ahí anda el flotador Lo están moviendo Vamos a ver si lo agarran Ahí está Ahí está Pegándole Pero no se quiere Trabar Ahí está amigos Una Una White perch Una mojarrita blanca Mira Aquí están saliendo Todos Amigos Aquí están saliendo Aquí están saliendo Aquí están saliendo Ahí está Amigos Una mojarrita Blanca Ahí está Felicidades Vamos a ver Ese sí Ese no tiene Escapatoria Ahora Ya Hace rato Se le fue uno Oh sí Se le fue uno Cha pinza Amigos Ahí está amigos Ahí está amigos Este se nos Se nos escaparon Varios Y aún así Sacamos unas Unas Que son seis Ahí Sacamos seis Y ya Se terminó La pesca Por el día De hoy Y vamos a seguir Con la pesca Mañana A ver si Dios Nos da vida Amigos Ahí estamos Saludos Y bendiciones Vamos a ver Gracias.